liturgia de las horas lunes 4 de diciembre primera semana de adviento rezo de vísperas oración de la tarde invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrer gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno jesucristo palabra del padre luz eterna de todo creyente ven señor porque ya se hace tarde ven y escucha la súplica ardiente cuando el mundo dormía en tinieblas en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo ya madura la historia en promesas sólo anhela tu pronto regreso si el silencio madura la espera el amor no soporta el silencio cuando venga señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al padre en el reino amén salmo 10 el señor esperanza del justo antífona el señor se complace en los justos al señor me acojo porque me decís escapa como un pájaro al monte porque los malvados tensan el arco ajustan las aetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos cuando fallan los cimientos que podrá hacer el justo pero el señor está en su templo santo el señor tiene su trono en el cielo sus ojos están observando sus pupilas examinan a los hombres el señor examina a inocentes y culpables y al que ama la violencia él lo detesta hará llover sobre los malvados asco hacia sufre les tocará en suerte un viento huracanado porque el señor es justo y ama la justicia los buenos verán su rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor se complace en los justos dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios salmo 14 señor quien puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo el que procede honradamente y practica la justicia el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al señor el que no retracta lo que juró aún en daño propio el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que así obra nunca fallará gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios cántico el plan divino de salvación antífona dios nos ha destinado en la persona de cristo a ser sus hijos bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios nos ha destinado en la persona de cristo a ser sus hijos lectura de la carta a los filipenses esperamos que venga como salvador cristo jesús el señor él transfigurará nuestro cuerpo de humilde condición en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su imperio todas las cosas palabra de dios responsorio ven a salvarnos señor dios de los ejércitos ven a salvarnos señor dios de los ejércitos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ven a salvarnos señor dios de los ejércitos cántico evangélico antífona el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra del espíritu santo aleluya cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra del espíritu santo aleluya preces oremos al señor que vendrá y nos salvará y digamosle ven señor y sálvanos señor jesús ungido del padre y salvador de los hombres ven pronto y sálvanos ven señor y sálvanos tú que viniste al mundo líbranos del pecado del mundo ven señor y sálvanos tú que viniste del padre muéstranos el camino para ir al padre ven señor y sálvanos tú que fuiste concebido por obra del espíritu santo renuévanos a nosotros con la fuerza de este mismo espíritu santo ven señor y sálvanos tú que te hiciste hombre en el seno de la virgen maría líbranos de la corrupción de la carne ven señor y sálvanos en un momento de silencio podemos hacer nuestras intenciones libres con la fuerza de este mismo espíritu venido de la carne Ven, Señor, y sálvanos Acuérdate, Señor, de todos los hombres que desde el comienzo del mundo esperaron en ti Ven, Señor, y sálvanos Siguiendo la enseñanza del Salvador, oremos a Dios diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Oremos Concédenos, Señor, Dios nuestro Anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo Que cuando llames a nuestras puertas Nos encuentre velando en oración Y cantando sus alabanzas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna, amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video